Ya me aburrí de ti, así que tú y yo desde este momento dejamos de ser novios. Vámonos a la casa, güey. A ver, a ver, espera, Minerva. Tú no me puedes terminar así como así. Ya lo hice, Lalo. Así que deja de armar panchos que te ves pésimo. Me gustas muchísimo, pero no te lo decía porque tenías novio. Pero ahora que ya no tienes novio y eres libre, te lo digo. Antes de que se me adelante otro. Minerva, ¿te gustaría ser mi chava? Saúl, no te voy a mentir. Me gustas un buen, eres muy guapo y sí me gustaría andar contigo. ¡Lo sabía! Sabía que me cambiabas por otro, Minerva. ¡Eres una zorra! ¿Querías saber desde cuándo andamos? Pues te lo voy a decir. Andamos desde este momento. Sí, Saúl, sí quiero ser tu novia. ¿Qué? ¿No terminas con uno cuando ya te pones con otro? Eres una cualquiera. ¿Con cuántos ya te has metido a la cama? ¡Dime! ¿Con cuántos? ¡Eso a ti no te importa! ¡No, no, no! ¿Por qué no te sales de tu casa? Te empiezas a trabajar, ganas tu dinero y te sales. Fin de todas tus problemas. Así que te quieres ir de la casa. No me quiero ir. Me voy a ir. ¿Qué no ves mi maleta preparada? ¿Y sabes por qué me voy? Porque ya no te aguanto, papá. Y tu hierba mala para mí estás muerta. ¡Lárgate! No te quiero volver a ver nunca en mi vida. ¡Lárgate! ¡Pasa hierba perdida! A ver, señora. Hay algo que debemos aclarar usted y yo. Yo no vine a esta casa para ser su sirvienta. Sé que debo de ayudar en las labores de la casa, pero usted abusa de mí y yo no se lo voy a permitir. Si no lo haces tú, te juro que lo voy a hacer yo. Porque de que le quito lo respondón y lo rebelde a tu mujercita, se lo quito. Ahora dime, ¿la metes en cintura tú o lo hago yo? Lo hago yo. Lo hago yo. Gracias por ver el video.